Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión, te ayudaré a realizar el taller de matemática, página 64 del texto integrado para octavo grado de educación general básica superior, correspondiente a la actividad 2, semana 3 del proyecto 1. El tema es lenguaje algebraico. Subtema, expresión de lenguaje simple a lenguaje algebraico. El taller dice, expresa el lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Tenemos el literal A, un número cualquiera. Cabe indicarte, estimados estudiantes, que el objetivo de este video no es que únicamente copies las respuestas a estos literales, sino el objetivo es ayudarte a comprender cómo realizar estas actividades. Iniciamos con el literal A. Un número cualquiera. Como no sabes cuál es el número, es una incógnita. Y recuerda que las incógnitas se pueden representar por las primeras letras o las últimas letras del alfabeto. A mí me gusta trabajar más con las últimas letras del alfabeto. Entonces, yo voy a escoger la letra X. Si usted decide escoger A, está bien. Si decide, en vez de escribir X, escríbeme, pues está en lo correcto. Literal B. La suma de dos números diferentes. Primero nos dice la suma. Entonces, el símbolo de la suma. Dos números diferentes. La suma de dos números diferentes. Entonces, no sabemos cuál es, cuáles son estos dos números. No sabemos cuál es el primer número ni el segundo. Entonces, son dos incógnitas. Uno represento con X y la otra incógnita la represento con Y, porque son dos números diferentes. No son el mismo número. Si yo escribo X, sería X más X. Y, por ejemplo, si X vale 1, sería 1 más 1. Y no son diferentes. Es el mismo número. Por eso van X y Y. Literal C. La diferencia de dos números diferentes. Diferencia. Recuerda que diferencia es la resta, ¿no? La diferencia estamos hablando de resta o sustracción. Dos números diferentes. No sé cuáles son esos dos números. Por lo tanto, son dos incógnitas. Uno reemplazo con X. La otra incógnita reemplazo por Y. Literal D. El producto de dos números. El producto. Voy a utilizar el puntito que me indique producto. De dos números. Son dos incógnitas. Una incógnita la reemplazo por X. Y la otra incógnita la represento por Y. Literal E. El cociente de dos números. Recuerda que la palabra cociente viene de división. Entonces, puedes utilizar cualquiera de los símbolos que indiquen división. En este caso, voy a utilizar la fracción. El signo de fracción. Entonces, el cociente de dos números. Un número lo voy a expresar por X. Y el otro número por Y. Pero, ¿qué tal si usted escribe de otra forma? X. El símbolo que normalmente utilizamos desde la escuela. X dividido para Y. Es válido. Entonces, puedes utilizar los dos puntitos. También es válido porque esto también indica división. Literal F. El cubo de un número. Entonces, el cubo. Aquí estamos hablando de una potencia. Y como dice cubo. La potencia tendrá exponente 3. El cubo de un número. No sé cuál es el número. Pero sí sé que ese número está elevado al cubo. Al exponente 3. Literal G. El triple del cuadrado de un número. Primero, vámonos a esta parte. El triple. El triple significa el número 3. Es el triple de quién. Del cuadrado de un número. Este es uno solo. Del cuadrado de un número. Es decir, un número que esté elevado al cuadrado. Como no conozco ese número. Es una incógnita. Lo que sí sé que es ese número quien debe estar elevado al cuadrado. Y el cuadrado es el exponente número 2. Literal H. La suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. No sé cuáles son los dos números. Pero sé que primero es una suma. Entonces, el símbolo de suma. El signo de suma. De los cuadrados de dos números. Sé que tengo dos números que no sé cuáles son. Y estos dos números tienen que estar elevados al cuadrado. A la potencia 2. Entonces, un número será representado por X. El otro por Y. Pero ambos números me dicen que tienen que estar elevados al cuadrado. Tanto X como Y. Literal Y. La quinta parte del cubo de un número. La primera parte dice aquí la quinta parte. Entonces, cuando me dice la quinta parte. Quiere decir que es algo que tiene que estar dividido en cinco partes iguales. Entonces, voy a escribir a manera de fracción. Sobre 5. Ya tengo aquí la quinta parte. Pero la quinta parte de quién. De el cubo. Del cubo de un número. Es decir, un número que esté elevado al cubo. Al exponente 3. No sé cuál es el número. Lo represento por la X. Y el exponente 3. Es el exponente 3. Aquí tengo la quinta parte de un número elevado al cubo. Literal J. El cubo. Aquí va primero el cubo. Pero el cubo de quién. De la quinta parte de un número. El cubo de la quinta parte de un número. Se parece al literal anterior. Pero se escribe de forma diferente. Porque aquí primero nos dice el cubo. Es decir, todo lo que siga va a tener que estar elevado al cubo. Entonces, este cubo lo voy a escribir al final. Voy a escribir lo que sigue. La quinta parte de un número. La quinta parte quiere decir que es un número que divido en cinco partes. Y el número no lo conozco. Entonces, será la incógnita que reemplazo con X. Aquí tengo la quinta parte de un número. Me falta el cubo, ¿no? Y como dice el cubo de esto. Quiere decir que esta expresión. Toda la expresión. Por eso coloco paréntesis. Toda la expresión va elevada al cubo. Toda la expresión. Si usted hubiese escrito de esta manera. X al cubo sobre 5. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque únicamente está elevando al cubo la X. Y el 5 no. Y acá me dice el literal. El cubo de la quinta parte de un número. Es decir, incluye la quinta parte de un número. Y por eso debe estar con paréntesis. Esto de aquí. No es válido. Bien, continuamos con el literal K que dice. La suma. Bien, el símbolo de suma entonces. La suma de dos números. De dos números. De dos números. No conozco. Este es un número. Y este es otro número que no conozco. Aquí está la suma de dos números. Y esta suma está dividida entre su diferencia. Es decir, la diferencia de lo que he escrito acá arriba. Entonces, diferencia de X menos Y. La suma de dos números. Aquí tengo la suma de dos números. Dividida. Toda la suma se divide. Por eso va la raíz de fracción desde la X hasta la Y. Dividida. ¿Entre quién? La diferencia. Entre su diferencia. Es decir, la diferencia de la suma que ya tenemos arriba. Literal L. ¿Cuál es el número que he agregado a tres suma ocho? ¿Cuál es el número que he agregado a tres suma ocho? Entonces, no conozco ese número. No lo conozco. No conozco ese número. Es una incógnita para mí. Pero yo sé que si a este número se le suma tres, va a dar ocho. Pero como dice agregado, tiene que ir detrás del tres. Aquí está. Este número está agregado al tres. Este número está agregado al tres. Total que esa suma debe de dar ocho. Pero si usted me dice, mejor hubiese escrito el cinco. Tres más cinco igual ocho. Aquí se trata de escribir el lenguaje algebraico de lo que tenemos en cada literal. Entonces, si usted me escribe cinco más tres igual ocho, no es correcto. Pero, ¿qué tal si usted me hubiese escrito tres más X igual ocho? Bueno, sabemos que si al momento que tenemos que reemplazar X va a ser por cinco, entonces nos va a dar la misma respuesta que tenemos acá. Entonces, ambas respuestas son válidas. Literal M. Aquí me dice, me pregunta, ¿cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? Es decir, a 20 le voy a disminuir un número. A 20. Porque dice, ¿cuál es el número que disminuido de 20? Entonces, a 20 tengo que disminuirle un número. Pero no sé cuál es ese número. Pero sí sé que se lo voy a disminuir o a quitar o restar, ¿no? No sé cuál es el número, entonces será mi incógnita. Lo que sí sé es que la diferencia, la diferencia es 7. Sí, la diferencia es 7. A 20 tengo que quitarle un número y el resultado tiene que darme 7. Entonces aquí tenemos 20 menos X igual 7. Literal N. Las dos quintas partes de un número ha aumentado la mitad del mismo número. Vamos con la primera parte. Aquí las dos quintas partes de un número. Entonces vamos a escribir dos quintas partes. Ahí está, dos quintas partes. ¿De quién? De un número que no conozco cuál es. Ahí está mi primer incógnito. Luego dice aumentado. Entonces aumentar significa sumar. Entonces escribimos así nomás. ¿Aumentado quién? La mitad del mismo número. La mitad. Entonces recuerda que la mitad se expresa por la fracción un medio, ¿no? La mitad del mismo número. O sea, este que no conocemos. Entonces quedaría acá X. Dos tercios de X. X más un medio de X. Es la respuesta literal N. Tenemos ahora literal O. La diferencia. Tenemos una resta entonces. La diferencia entre ¿quién? Un número. No conozca el número. Será una incógnita que represento por X. Un número. ¿Y quién? Su mitad. ¿La mitad de quién entonces? ¿La mitad de quién? La mitad de ese número porque dice sum mitad. Hace referencia al mismo número. Entonces la mitad de ese número que no sé cuál es. Y la mitad pues es partido en dos, ¿no? O una fracción sobre dos. Aquí tenemos la diferencia entre un número y la mitad de ese número. Literal P. La suma de dos números consecutivos. La suma. ¿Suma de quién? Dos números. ¿Sabes cuál es el primero? No sabemos. Por lo tanto, el primer número será X. Y luego dice que el otro número es el que le sigue a X. Entonces yo no sé cuál escribir. Porque no conozco el número. Puedo escribir. Si escribo dos, el siguiente será tres. Si escribo el cinco, el siguiente será seis. Pero es que no sé cuánto vale X. Entonces solamente sé que obtengo el siguiente número consecutivo. Sumándole uno. Por ejemplo, si mi número en vez de X fuese cinco. El siguiente número es seis, ¿no? ¿Cómo obtengo? Sumándole uno. O si aquí mi primer número fuera ocho, el siguiente número consecutivo es nueve. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo sumándole uno. Entonces, voy a colocar X más uno para saber qué es el consecutivo de X. ¿Sí? Entonces, lo colocaré entre paréntesis para representar a X como el primer número. Y X más uno como el segundo número consecutivo. Literal Q. La diferencia. Entonces vamos a colocar resta porque me dice diferencia. Entre un número. No sé cuál es el número. Es una incógnita que represento por X. Y el triple de otro número. Triple quiere decir tres. Este es todo fácil, ¿no? De otro número. Entonces, Y. Literal R. El producto. Recuerda que el producto lo podemos expresar como un puntito. O entre paréntesis sus factores. Yo prefiero el puntito. El producto de un número. No sé cuál es el número. El producto de un número. Y la suma. Aquí coloco el producto de un número. Y del otro lado va la suma de dos números diferentes. La suma. O sea, esto multiplica con la suma. Con la suma de dos números diferentes. Uno será. Ya no X. Porque ya X está ocupada mi letra. No será Y. Y será Z. Si lo escribo allí está incorrecto. Porque aquí dice que X multiplica por Y. Y ese resultado se le suma Z. Entonces no está bien escrito. Lo debo escribir entre paréntesis. El segundo factor. Entre paréntesis. Allí tengo el producto de un número. Y la suma de dos números diferentes. Literal S. El producto. Producto. Puntito de producto. Del cuadrado de un número. Es decir, un número elevado al cuadrado. Ese número lo voy a representar por X. Y lo voy a elevar al cuadrado. Y el tercio de otro número. Tercio. Entonces quiere decir que ese otro número. Tengo que dividirlo entre tres. El tercio. De otro número. Entonces como es otro número. Será otro incógnito. Aquí tengo el producto del cuadrado de un número. Y el tercio de otro número. Literal T. El cociente. Recuerda que cociente es división. Lo puede expresar con cualquiera de los símbolos que indica división. Entonces lo voy a expresar con fracción. El cociente. De la mitad de un número. La mitad de un número. Es decir. X sobre 2. La mitad de un número. Y el triple de otro número. Es decir. 3X. Entonces aquí tengo el cociente. Este es el símbolo de cociente o división. ¿Entre quién? La mitad de un número. Y el triple de otro número. Claro que también lo puedo expresar. Si es que se te hace difícil de esta forma. Puedo expresarlo así. El cociente. De la mitad de un número. Entonces la mitad. De un número. Sería de esta forma. La mitad de un número. Y el triple de otro número. El triple. De otro. De otro número. Es Y. Acá había puesto X. Es Y. Aquí es Y. ¿Sí? Entonces tenemos. Aquí. Lo mismo. Pero. Visto de diferentes maneras. Literal. U. La suma. Entre el doble de un número. La suma. Entre el doble de un número. Doble significa dos. Y el número no sé cuál es. Por lo tanto. Es mi incomidad. Acá represento por X. El doble de un número. Y la cuarta parte. De su consecutivo. La cuarta parte. De su consecutivo. La cuarta parte. Es decir. Entre cuatro. La cuarta parte. De quién. Del consecutivo. De ese número. Ya te había dicho. En el literal P. En este literal. Que el consecutivo. De un número. Se representa por X. Más uno. Entonces. Vamos a colocar aquí. X. Más uno. Que sería el consecutivo. De esta incógnita. Que está acá. Literal V. La mitad de un número. La mitad de un número. No sé cuál es el número. Pero sí sé que tengo que sacarle la mitad. Así. Me quedaría una fracción entre dos. La mitad de un número. Por la suma. Por. El puntito de por. De quién. La suma. La suma. La suma. Por la suma. De otros. Números. Al cuadrado. Como me dice la suma de ley. Tengo que tener. Dos números. ¿Verdad? No me dice cuántos números. Pero. Como. Me habla de una sola suma. Entonces son dos números. Uno será. Y. Y el otro será Z. Porque la X. Ya la tengo. Ocupada. La suma de otros números. Al cuadrado. Es decir. Estos dos números. Tienen que estar. Elevados. Al cuadrado. Los dos números. Juntos. Así. No es lo mismo decir. Y al cuadrado. Más Z al cuadrado. Que. Y más Z. Y todo esto al cuadrado. Entonces va entre paréntesis. Y elevo al cuadrado. Porque. Así me dice. Que este exponente. Es para la Y. Y es para la Z. Literal W. La suma. La suma. Símbolo de suma. La suma. De la raíz cuadrada. De un número. La raíz cuadrada. De un número. No sé cuál es el número. Es mi incógnita X. Sí. Aquí tengo la suma. De la raíz cuadrada. De un número. Y su doble. Y su doble. El doble de quién. El doble de ese mismo número. El doble de ese mismo número. Entonces. Estimados estudiantes. Te he ayudado. A realizar esta actividad. Espero que no únicamente. Hayas copiado las respuestas. Sino que. Hayas podido entender. Cómo se. Convierte. El lenguaje. Común. O cotidiano. Al lenguaje. Algebraico.